Durante tanto tiempo gran carácter demostraste Y porque a él no le dices la verdad Dile que tu cuerpo por completo me entregaste Que no le eres fiel, que yo soy tu realidad Dile que tus caricias ya no te hacen sentir Que no puedes fingir aunque te duela la noticia Si en la intimidad tu me sueles desnudar Dile la verdad que al cielo te hago tocar Amor dile la verdad que ya no tienes un querer Porque en la intimidad te hago sentir mujer Cuando desnudo tu cuerpo se me para el corazón Que hemos jugado en mi cuarto tantas noches de pasión Dile que mis besos han jugueteado toda tu piel Y que ya no piensas en él no puede juzgarte por eso Si nuestro amor es espiritual Dios lo puede bendecir Ya ponle punto final No lo haga más sufrir Vamos, vamos, dile la verdad Que ya no lo quieres ni lo puedes amar Vamos, vamos, dile la verdad Que ahora mía tu eres y mía nada más Vamos, vamos, dile la verdad Que ya no lo quieres ni lo puedes amar Vamos, vamos, dile la verdad La verdad, la verdad, la verdad Música 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 Amor dile la verdad Amor dile la verdad Que ya no tienes un querer Porque en la intimidad te hago sentir mujer Cuando desnudo tu cuerpo se me para el corazón Música Que hemos jugado en mi cuarto Tanta noche de pasión Anda y dile que mis besos han jugueteado toda tu piel Y que ya no piensas en él no puede juzgarte por eso Si nuestro amor es espiritual Dios lo puede bendecir Ya ponle punto final No lo hagas más sufrir Vamos, vamos, dile la verdad Que ya no lo quieres ni lo puedes amar Vamos, vamos, dile la verdad Que mía tu eres y mía nada más Vamos, vamos, dile la verdad Pero dile, dile, dile la verdad Vamos, vamos, dile la verdad La verdad, la verdad, la verdad Vamos, vamos, dile la verdad Vamos, vamos, dile la verdad Que ya no lo quieres ni lo puedes amar Vamos, vamos, dile la verdad Que ahora mía tu eres y mía nada más Vamos, vamos, dile la verdad Que ya no lo quieres ni lo puedes amar Vamos, vamos, dile la verdad La verdad, la verdad, la verdad Vamos, vamos, dile la verdad Vamos, vamos, dile la verdad